¿Cuál es el valor de la expresión A más B, C, menos B? Si se sabe que A vale 2, B vale menos 1 y C vale menos 3. Lo primero que debemos hacer naturalmente es reemplazar los valores de las letras en la expresión que nos presentan. A vale 2, así que lo reemplazamos por su valor. B vale menos 1, C vale menos 3 y finalmente menos B que vale menos 1. Menos 1 por menos 3 nos queda positivo y menos con menos nos da más. Así que 2 más 1 es 3 y más 3 es 6. Respuesta correcta alternativa D.